En esta ocasión vamos a hacer unos tips de cómo utilizarlo, utilizar sus artículos, todos los objetos o todos los artesores que ustedes vengan en el caso que le hayan sobrado, uno u otro, puede ser proyecto de cualquier otra cosa que le hayan sobrado, podemos reciclar, podemos hacer innovar, crear cosas muy bonitas y nuevas. Lo primero que necesitamos para hacer nuestros proyectos, estos son tips, lo primero es, vamos a utilizar estas flores para hacer unos aretes súper fáciles y sencillos, ahora estamos en el modo de utilizar cualquier accesorio, ya sean flores, borlas, bolitas, la innovación, la creatividad es lo que se está utilizando ahora. Yo tenía estas flores de unos proyectos anteriores, está un poquito manchadita, entonces lo que hice fue colocarle un poquito de pintura y así poderla utilizar y reutilizarla para hacer unos aretes. Lo que necesitamos, están flores que son muy fáciles de hacer, en este caso pues yo ya las tenía, ya las tenía por ahí utilizándolas y esto me cansé y en el proyecto que los tenía y lo que hice fue reutilizarlas. Bueno, lo segundo que necesitamos para este proyecto es pinzas, vamos a utilizar también accesorios, estas, estas agobitas, estos dan estos paraetes, son un poquito de loro, vamos a utilizar estas borlas, ustedes las pueden hacer o las pueden conseguir, son económicas y la verdad es que les va a hacer nuestro proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a utilizar para hacer nuestros aretes es, vamos a utilizar luchón, vamos a abrir un huequito, listo, si ustedes tienen un pulso lo pueden hacer con la punta de la tijera o con cualquier otro accesorio que ustedes puedan utilizar, listo, ya colocamos nuestra argolla, si la quieren colocar más adelante pues la pueden hacer, ya es al gusto de ustedes, la vamos a utilizar, vamos a utilizar nuestra, vamos a utilizar esta argotita, para colocar nuestro, vamos a cerrarla con una mano si pueden y la vamos a apretar con nuestra pinza, listo, listo, ahora vamos a abrir nuestra pinzita, de esta manera, vamos a abrir nuestro, nuestro gancho, los tenemos, con nuestra otra pinza, vamos a apretarlas, listo, sigamos apretando, sigamos apretando, muy bien, bueno, vamos a cerrar nuestro arete, ahí anda nuestra arete superficie, aquí hacemos el mismo procedimiento, en la parte de abajo que nos quede, diagonal que nos quede derecho, hacemos lo mismo, colocamos nuestra argolla, y vamos a colocar nuestra borla de esta manera, desmontamos, hacemos presión, listo, nos ha quedado completamente realizado nuestro arete, y así hacemos, y así hacemos el otro ore, utilizamos, mira acá, yo ya tenía, una, no se, no lo coloco a esto porque, en la tela se puede rasgar y se nos puede, añadir el arete, entonces, entonces, coloque un, un arancel, o una, argolla mas grandecita, hacemos lo mismo, o no, no, Gracias. 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 ¿Qué quieren utilizar en cualquier momento? Espero les guste. Estos son pequeñas títulos que hacemos. Ahora les vamos a enseñar como realizar un anillo. Vamos a hacer un anillo. Es super fácil. aquí ya en el video anterior hicimos un video de como hacer estos sombreritos y es muy fácil y sencillo de hacer, les voy a dar el link para que lo vean, ahora que vamos, aquí que necesitamos, necesitamos el sombrero de esta manera, esto es con hilo terleta, necesitamos un accesorio de anillo, estos los pueden conseguir en cualquier parte donde andan en toda la bisutería, que vamos a necesitar, vamos a necesitar estos accesorios que son unas piedritas, que también las consiguen en todo lo de manualidad, la bisutería, y aquí conseguimos una piedrita que me pareció muy bonita, para hacer nuestro, nuestro vareno, bueno, que vamos a hacer, es muy fácil, lo único que necesitamos es utilizar silicona, vamos a utilizar silicona, vamos a colocarla alrededor de todo nuestro sombrerito, de esta manera, empezamos a pegar, bien, terminamos, cortamos, cortamos, y lanzamos de esta manera, si quieren le pueden colocar otra vuelta, vamos a buscar otra mitad, así es que, si queremos la premiers, la siguiente vez, si quieren lo pueden llenar así o le pueden quitar le pueden quitar el el sobrante listo, después de que ya lo tenemos así que vamos a hacer vamos a colocar nuestra piel de esta manera si quieren le pueden colocar piedra o le pueden colocar perlas o otro accesorio que ustedes quieran que les dame más la atención yo aquí tengo este osito que también se lo puedo colocar pero me parece más lindo esa piedra la vamos a secar organizamos bien y por último colocamos bastante pegante a nuestro al fondo del sombrero colocamos de esta manera queda nuestro anillo y nuestros aretes son sheets muy fáciles para que ustedes realicen sus propios accesorios es una forma fácil y sencilla de que ustedes utilicen todo lo que tienen por ahí espero les haya gustado el video o luego pues montaremos videos de tips para que ustedes realicen sus propios accesorios o de cualquier otro tip que ustedes deseen espero les guste se animen a hacerlo se animen a reciclar a realizar sus propios videos a realizar sus propios accesorios a realizar sus propios accesorios son super fáciles de hacer en cualquier video que tengan realicenla que los manualistas por eso nos caracterizamos por la creatividad y por reutilizar todo lo que tenemos el otro jueves vamos a enseñar a hacer este monstruo arete que también es muy fácil y sencillo de hacer y vamos a realizar vamos a enseñar a hacer otros accesorios super fáciles acuérdense a darle a darle en la campanita a dar like a suscribirse a nuestro canal espero sus comentarios que estén en sus videos sus fotos que realicen los proyectos Dios los bendiga nos volveremos a ver en otros videos gracias